Con el fin del otoño, la temperatura en las provincias de Tarati, Candarave, empezaron a descender, registrándose mínimas de hasta menos 2.9 grados. Ya tenemos valores negativos, el día 10 y el 11 se han reportado, en cuanto a las temperaturas mínimas, menos 1.6 y el día 10, menos 1.8. Históricamente, en los meses de mayo y junio, se registran las temperaturas más bajas en localidades situadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Justamente en estos días, del día 10 y 11, es donde se han descendido, se han producido las temperaturas más bajas el presente mes. Con temperaturas bajo cero, Hanambe indica que la zona andina ya se encuentra en temporada de heladas. En su último reporte, Cenami indica que Tarata soportó mínimas de 2.9 grados, mientras que Candarave, menos 1.7 y Chuapalca, menos de 15 grados bajo cero. Entonces la tendencia, según el pronóstico, va a estar debajo de estos valores. Entonces la tendencia es que ya no se produzca y sea un invierno prácticamente bastante crudo. Especialista del Cenami manifestó que autoridades deben mantenerse alertas ante un probable recrudecimiento en la temperatura de la zona andina.